Gracias por ver el video 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 Nos confirma, de lo contrario, no estuviéramos, estuviéramos escondidos, estuviéramos no dando la cara, como comúnmente se dice, sino que sí me siento comprometido de apoyar esa ley, esa iniciativa concreta. Usted comentó que las puertas de sus despachos están abiertas, pero el acceso en el Congreso de la República no. Entonces, por eso la gente les está pidiendo eso hoy, porque aquí no dejan entrar. Dicen que es la casa del pueblo, pero hasta nosotros como periodistas no nos dejan ingresar en muchas ocasiones. Por eso le digo, sus puertas están abiertas, pero ponga a su gente para qué. Bueno, y tal vez solo responder a esa pregunta. Es importante la comunicación, porque la desinformación es la que llega. A nosotros nos pasó una vez, nos tenían que recibir a 48 cantones el año pasado a las 5 de la tarde. Y resulta que se infiltró gente y empezaron a somatar las puertas del Congreso. Entonces, ya la presidenta dijo, hay violencia, están violentando las puertas, cosa que hoy no se está dando. Hoy la visita es cordial de respeto. Hoy hay una petición que es un derecho constitucional. Entonces, a eso obedece tal vez que se pongan cordones de seguridad. Pero los que nada debemos, nada tememos. Entonces, aquí estamos para dar la cara por el pueblo de Guatemala. Yo aprovecho a pedirle al pueblo de Totonicapán que esté alerta y que esté despierto. El tema aquí es más profundo. Aquí está saliendo en caballo blanco, y lo dije, lo dije, lo dije públicamente, y sé que pueden estar en las redes sociales el Tribunal Supremo Electoral, quien es el causante de este problema. El fraude empezó ahí, cuando se dejó a participar a personas que su partido estaba a punto de ser cancelado. A personas que estaban incluso presas. Dejaron participar a una señora que tenía prohibición constitucional en el 182. Dejaron cuatro partidos fuera. Dejaron a Aldo Dávila fuera. O sea, desde ahí empiezan los problemas que nos tienen en un embrollo y nos están dividiendo como país. Hoy queremos, con la frente en alta, decirle al pueblo de Totonicapán, que tenemos que pedirle mucha sabiduría, mucha dirección a Dios. Hacemos un llamado al Ministerio Público. El Ministerio Público hizo una denuncia penal a respecto de ciertas anomalías que ven. El ente fiscal, los fiscalizadores, el Ministerio Público, tiene que darle a cada hora y salir a presentar todas esas pruebas para que se conozca y no estemos polarizados como país. O sea, el tema es profundo, señores. Sí tenemos que poner barbas en remojo. Y los diputados que realmente defendemos los intereses del pueblo, la vamos a dar como siempre, como yo la he dado Diego González, haciendo la consulta comunitaria, no a la minería en mi pueblo. Yo he dado la cara por mi pueblo, he defendido los intereses y los seguiré defendiendo, pero conmigo las cosas por su nombre y tal como son. Gracias. También solo quisiera aclararle aquí al señor diputado González. En algún momento mencionó el de que, en este caso, tal vez por falta de asesoría o por falta de orientación, hemos actuado como pueblos originarios. Señor diputado, no es eso. Como pueblos originarios, es decir, 48 cantones, la alcaldía indígena, en este caso de Zorolá, la alcaldía indígena de Chichicastenango, los hermanos Xixiles, la junta directiva de las 14 comunidades del centro de Cunicapán, el parlamento Xinka, y como también la alcaldía indígena de Santa Lucía, Ototlán, hemos actuado con un nivel de poder y con un nivel de legalidad y legitimidad. Este proceso no es hace 22 días como el que ustedes interpretan. Este proceso se presentaron memoriales, en este caso en los tres poderes del Estado, ¿verdad? Para que de esa manera pueda manifestarse. Pero, sin embargo, ustedes son testigos, la manifestación de los tres poderes del Estado fue un tema neutro, hermético. Y ahí es donde, precisamente, nosotros llegamos a entender cuál es el mensaje de la Administración Pública, pero cuál es el mensaje o el actual de una fiscal que en la cual está cubriendo la corrupción, el pacto de frutos. Si bien es cierto, esta situación no es de este periodo, de hace 2, 3, 4, 5, pero una muestra de esto fue lo que pasó cuando, precisamente, se le pidió la renuncia a Otopérez Molina y a la señora Valdetti, ¿verdad? Para que en la cual, en este caso, sean juzgados como debe de ser. Por la corrupción que han cometido. Entonces, son situaciones que no es por falta de asesoría y acompañamiento, porque eso es lo que malinterpretan o interpretan a su gusto y a Otopérez. No, es todo lo contrario. Por eso, precisamente, en estos 23, 24 días de resistencia pacífica, ahí está, precisamente, el actual de todos los pueblos originarios. Y lo otro es que no solo estamos hablando de uno, dos, tres municipios, sino que este es un tema a nivel nacional. Entonces, y esta es una situación en donde, precisamente, el sector de universidad, el sector de la iglesia, y otros sectores que se han sumado. Entonces, y eso es lo que nos llama la atención. O sea, que si nosotros no hubiéramos venido como representantes de todos los originarios a presentarles una petición, pues como que es igual para todos los que ejercen una función pública. Hermanos, no es así. Deben de actuar en función al clamor del pueblo, en función a esa podredumbre que existe en la administración pública. Porque si no, entonces, ¿para qué están las tres prerrogativas que ustedes tanto hablan? Pero lo que hace falta es una acción contundente. Y créanme que nos da a veces pena verlos algunos de que parecieran vendedores en el mercado. Es más la gritadera y todo lo demás, pero no hay propuesta contundente. Entonces, ahí es donde rogamos, en este caso, por esta situación que estamos atravesando en estos últimos días, para que actúen de una forma contundente. Entendemos que no están en las manos de ustedes, los cuatro, pero pueden tener un nivel de contribución. Entonces, agradecerles por que públicamente se están presentando y nosotros, como pueden hablarles, aquí estamos también, respaldándolos a ustedes, porque ustedes son los representantes. Por el tema de que ya va a iniciar la sesión, a las doce estamos convocados, solo quiero, cuando yo decía falta de asesoría, es que aquí hay 34 comisiones. Sería bueno convocar a todos los presidentes de cada comisión de asuntos constitucionales, de derechos humanos, tener una reunión con ellos para buscar la ruta que corresponde y no hacer sufrir al guatemalteco de a pie. Esa es la petición puntual, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Nosotros queremos agradecer a cada uno de los guatemaltecos quienes se han sumado para defender la democracia, así como lo están demostrando los señores diputados quienes representan a Totonicapán aquí en el Congreso. Invitamos a cada uno de los guatemaltecos que también se suman y pidan a cada uno de sus representantes que se encuentran aquí en el Congreso, exíjanle que se pronuncie a favor del pueblo. Pero entiendo muy bien que aquí los representantes que de alguna u otra manera también se están esforzando para dar la cara en favor del pueblo, pero también pedimos a cada uno de los pueblos que también le exija a su diputado que se suma a favor del pueblo y en favor de la democracia. Muchas gracias, Dios lo bendiga y muchas gracias, señores diputados. Gracias. 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 No. 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 Bueno, entonces así hemos escuchado las palabras de los diputados acá desde el Congreso. Bueno, es una situación muy compleja la que tenemos por acá, ¿verdad? Los diputados en este momento pues asumieron el compromiso de votar a favor de esta ley. Señoras, señores, pueblo de Totonicapán y demás personas que viven en este momento, creo que en situaciones como esta solo nos queda ponernos en oración. Pedirle, pues no sé, en lo que usted crea, a Dios, a la Deidad, Espíritu, lo que usted crea, porque en este momento se tendrá la reunión y se necesitan de algunos de ciertos números de votos para que esta ley pueda darse o no darse, ¿no? Entonces, justamente ahorita nos decía uno de los diputados que si la ley se... que en este momento pues ellos van a votar, si llega la mayoría de votos, se aprueba. Si no, se declinará la ley. Entonces, creo que esta reunión que se tendrá ahora en el Congreso es de vital importancia y pues pidámosle mucho a Dios. Pidámosle mucho porque esta situación, esta reunión es muy drástica la que se va a tener en este momento. Así es que vamos a quedarnos por acá. Sí, realmente sí, por lo que comentaba ahí Miriam Cubias, realmente los diputados tienen que estar del lado del pueblo y por eso nosotros, como página oficial de 48 de Cantones, les preguntamos directamente a los diputados que después de 24, 25 días de paro y de estar afuera el pueblo de Totonicapán le pregunta a los diputados si están del lado del pueblo y ellos en vivo y en directo asumieron el compromiso de estar del lado del pueblo y votar a favor de esta ley que pueda destituir a Consuelo Porras. Entonces, nos queda esperar que se dé la reunión y que estos diputados voten a favor y asuman o rectifiquen el compromiso que asumieron hace un momento ante el pueblo de Totonicapán. Recordemos que el listado de votos a favor y en contra será público y pues sinceramente ahí veremos si están del lado del pueblo o no pues los diputados. Entonces, a los que me están oyendo y que no son de Totonicapán ustedes también exíjanle a sus diputados que se sumen a esta lucha que voten a favor de esta ley. No solo es Totonicapán, señores y señoras no solo es Totonicapán esta es cuestión de todos los pueblos así es que si usted es de otro departamento y me está escuchando por favor exíjale a sus diputados que se puedan unir a esta lucha a esta causa democrática votando a favor de esta iniciativa de ley que se tiene en este momento. Entonces, vamos a ver si podemos platicar con alguno ¿No estamos? ¿Dónde está la copia del dicho? ¿A los diputados? ¿Para qué se lo llevan? Entonces, pues, por ahí nos preguntan ¿Dónde están los diputados de Xochitlpec? ¿Que se pronuncien? Pues yo no sé Estela Lopeto si usted es de por allá usted tiene la harta obligación de exigirle a sus diputados que se pronuncien yo no puedo exigirle a un diputado que no es de mi departamento porque ustedes lo eligieron entonces, ustedes son los que tienen que elegir por ahí decían los diputados por Izabal también bueno, son ustedes los que tienen que exigir a sus diputados que se sumen a esta lucha Exactamente, Angelito Ramos Exactamente Así es, hay que presionar a los diputados de cada departamento Exactamente pero cada uno con sus propios diputados y exigirles, ¿no? Gracias, Edgar Choy Dice, por ahí estamos al pendiente de los diputados de Santa Cruz del Quiché Exactamente, señores Exactamente tenemos que ser vigilantes con nuestros propios diputados Bueno, entonces vamos a ver cuánto tiempo nos dejan estar acá dentro del Congreso porque, pues sinceramente aquí los señores del Congreso son un poquito estrictos por decirlo así y eso que dicen que es la Casa del Pueblo entonces vamos a ver cuánto tiempo nos dejan estar acá vamos en este momento pues va a dar inicio la reunión del Congreso donde se va muy bien, muy bien dale en este momento pues se va a dar la reunión dentro del Congreso donde se tendrá la lectura de ley y pues veremos ¿no? veremos veremos qué pasa qué sucede por acá bueno lleve esto lleve esto ¿Dónde está? Vamos a ver cómo le hacemos si nos dejan entrar por acá. Vamos a ver cómo le hacemos si nos dejan entrar por acá. Vamos a ver cómo le hacemos si nos dejan entrar por acá. ¿Y cómo podemos hacer para acreditarnos? Tienen que mandar una solicitud a la dirección de comunicación de aquí del Congreso. ¿La podemos hacer? Sí, por disculpas. No, no, tenga pena. Por favor. Gracias, gracias. Bueno, pues ustedes escucharon uno. Vamos a entrar por acá a la fuerza. Lastimosamente no nos dejaron entrar a la reunión del Congreso. Vamos a ver si podemos gestionar por ahí que nos dejen entrar. Buenas tardes, señores. Bueno, vamos a esperar a ver si nos pueden dejar ingresar. Vamos a ver. Por favor. Gracias. 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 Ahorita vamos a ver. Bueno, pues sigue por acá el asuntivo. Vamos a ver si nos van a dejar ingresar. Por acá vamos a... Bueno, entonces vamos a... Bueno, ante todo creo que la educación debe reinar, ¿no? Nosotros debemos de... Nosotros debemos de demostrar nuestra educación y pues vamos a buscar la manera de ver cómo podemos hacer para transmitir. Cuidado, ya lo necesito. Y aquí... En esta época de la escasez... Definitivamente. ¿Qué le dijeron? ¿Por qué le dijeron? Que... No, que no se había autorizado entrar. Pero usted indica a la población que no deja entrar. Sí, a ver. Sí. Bueno... ¿Por qué? Por favor. ¿Por qué le dijeron? Bueno... Lo dejeron. Yo le dijeron. En esta época ¿? No, 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 no. No sabemos, no. No, no, no. Lo dejeron. Lo dejeron. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, gracias por estar todavía con nosotros. Estamos haciendo lo posible por gestionar para poder entrar a la reunión del Congreso. Vamos a esperar un momento, por favor. No, hasta el momento a la reunión del Congreso no ha entrado prensa, hasta donde nosotros sabemos. Gracias. 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 Muchas gracias a todos por sus comentarios. Estamos, como les decía, gestionando aquí las cositas para poder ingresar. Gracias. 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 Mientras tanto, pueden apoyarnos con compartir esta transmisión para que lleguen a más personas. Gracias. Y, sobre todo, las autoridades comunitarias estaban, el día de hoy, promoviendo una jornada de oración a partir de las 11 de la mañana por esta reunión que se va a tener justo en este momento. Gracias. 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 Gracias, Silvia, Casto. Sí. Les pidimos que nos ayuden a... en el punto vamos a ver para Margarita Juan que dice tal diputado será nuestro reportero si no dejan entrar a la prensa el asunto es que deberían dejar entrar a la prensa no es el sentido deberían dejar entrar a la prensa y que el pueblo sepa que es lo que se está hablando de adentro no se trata de que alguien más lo haga sino que los medios deberíamos de tener libre acceso a este tipo de reuniones estamos ahorita haciendo lo posible por poder ingresar muchas gracias señor Marina saludos cordiales Gracias. 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 Susel Méndez, claro que sí, se pensaron muchas cosas, muchas estrategias, sin embargo, pues a veces es un poquito colindar todas esas situaciones, ¿no? Entonces, bueno, estamos a la espera aquí. Un momento, por favor, vamos a ver que nos dejen ingresar a la reunión. Vamos a esperar por acá. Gracias. 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 Bueno, gracias. Gracias,... Gracias, Mario García, muy amable. Gracias, gracias. ser respetuosos, demostrar nuestros principios, nuestros valores en este sentido y así que vamos a quedarnos a la espera por favor por favor bueno, José Morales ay Dios no nos dejan entrar, no es que no querramos ya estuviéramos ahí con todo el gusto para eso venimos Eulalia Calo, exactamente los pueblos originarios son muy respetuosos comparado con estos funcionarios y pues por lo mismo es que estamos no que nos dejen entrar, no vamos a entrar a la fuerza no, estamos aquí Martita aquí me ha mostrado la educación de lo mejor exactamente, muchas gracias hasta el momento no he entrado en ningún medio de comunicación incluso un compañero un compañero colega estuvo maltercado con un funcionario público pero en lo personal les quiero comentar que yo llevo un gafete que me acredita como medio oficial de 48 cantones entonces yo represento hasta cierto punto o soy la voz de uno de los pueblos y entonces no podemos dar ese ese tipo de de comportamientos contrario muy contrario a lo que se representa el escudo de 48 cantones entonces no es el punto de entrar por la fuerza sino pues esperar que que pues nos pueden nos puedan dejar entrar ahorita estamos viendo la situación por acá vamos a ver muchas gracias Raiden Santizo Jorge Azañón muy amable muchas gracias aquí están los diputados por aquí están los diputados del departamento de Zorolá sin embargo pues ellos tampoco gestionan nada entonces pueblo de Zorolá exíjale a sus diputados por favor exíjale a sus diputados que que se sumen también a esta a este asunto en qué punto Melvin Chiris en qué punto especificemos por favor porque hay muchísimos puntos que podrían no estar bloqueados en qué punto van a estar en qué punto etc Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, sí, claro que sí, con esta iniciativa pues creo que se podría... Rudy Canastú, excelente compañero, estaban por acá con los de Recurso, dice por ahí. Dice Marcos Mateos, estimosamente a nuestros diputados representantes ya les llegaron al precio también, dice por ahí. Bueno, tengamos mucho cuidado con ese también, especificemos quiénes también. Bien. Dice Marcos Mateos. Gracias. 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 Desde el inicio pues nos costó ingresar un poquito desde la calle, porque pues tenían bloqueado hasta la calle para ingresar aquí al Congreso, entonces... Sí es complicado. Dice, José Morales, cuando te vayan a dejar entrar ya han terminado de negociar. Dice, bueno, José Morales, si tendrás la idea de que hay algún negocio, pues sería bueno que nos presentes las pruebas y con gusto que veamos la acreditación correspondiente. ...de la ley contra el ministerio organizado para que el Congreso tenga un acuerdo que promozca las presenciales de todos los candidatos que tuvimos electos, incluyendo el binomio presidencial, que es una obligación del Congreso ponerlo como punto de acuerdo. Miren, miren compañeros, ya vemos varios diputados y diputados. 45, 24. ... 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 Ayer lo presentamos públicamente, definitivamente la parte de ponencia que hicimos, esto va de acuerdo al clamor popular y las propuestas que han hecho el pueblo guatemalteco, en este caso la coordinación y el apoyo que la Municipalidad Indígena de Sobolá, que me hicieron las propuestas, hicimos todo el procedimiento y el articulado, que hicimos una iniciativa que el día de ayer lo presentamos. Estamos ahí fijo para apoyar, se espera el apoyo de otros diputados de los diferentes departamentos para que se empoderen para apoyar al pueblo guatemalteco. Únicamente si está dentro de sus oficios, que ustedes vean por el libre acceso a la prensa, a este tipo de reuniones, porque hemos mandado solicitudes, estamos viendo por todos los míos para poder ingresar. Eso es un derecho constitucional. Exactamente. Pero ustedes lo saben, ustedes saben, nosotros no somos los que estamos en el poder. Pero quienes están en el terreno del poder están abusando. Y hay muchas leyes del país que se están violando. ¿Verdad? Entre otras está esto precisamente, de que se coarte la libre expresión del pensamiento. ¿Verdad? La libertad de prensa. Una democracia que no permite la libertad de prensa es una democracia enferma. Nosotros estamos totalmente de acuerdo. Justamente estoy tratando de gestionar para que usted entre. Muchas gracias. Muchas gracias a servirles. Ya le di mi teléfono a mis compañeros. Gracias. Gracias. Un placer, yo soy el venido. Mucho gusto. Mucho gusto. Con permiso. Bueno, entonces, hemos escuchado también ya las palabras de los diputados de Sololá. A quienes ya también han asumido su compromiso con la población. Esperemos saber el listado público de las votaciones. A menos ya tenemos seis votos a favor. Confirmados. Esperaríamos, ¿no? No, no tenga pena, Juan Pablo Vázquez. Creo que aquí estamos acostumbrados, en primer lugar, a los malos comentarios, ¿no? Pero, al final de cuentas, dicen por ahí que los malos comentarios nos hacen más fuertes porque reivindican más la lucha de los pueblos originarios. Entonces, no tengan pena. Gracias, gracias. Estamos ahí. Gracias. Bueno, ahorita vamos a dar un pequeño resumen por ahí de lo que está sucediendo. Solo vamos a hacer unos cambios por acá, si me permiten, un momentito. Vamos a hacer unos cambios por acá en nuestro equipo. Se va a mover esto un poquito. Disculpen ustedes ahí los inconvenientes. Ahora regresamos a lo normal. Disculpen ustedes un momento. Solo vamos a hacer unos cambios por aquí. Ahorita, ahorita regresamos a los... A lo... A la vista normal. Un momento, por favor. Vamos a ver. Ahora sí Vamos a Colocar esto por acá Y Ahí estamos, ahora sí Muchas gracias Ahora sí, gracias, gracias Estamos nuevamente por acá Para quienes nos están pidiendo un resumen Pues comentarles que Hace un ratito los diputados De el Bloque de Totonicapán Asumieron su compromiso Con la población para votar A favor de esta Iniciativa de ley para reformar Reformar las leyes Que puedan o Permitan La destitución de Consuelo Porras Estuvimos Intentando ingresar a la reunión del Congreso Sin embargo pues Se nos Fuimos vetados Como un medio de comunicación Y Ahorita estamos a la espera De que nos dejen ingresar a la reunión No sé si va a ser posible Pero sin embargo Estamos haciendo todo lo que se pueda En nuestras manos Para poder ingresar a la reunión Ese es el resumen Prácticamente Eso es lo que ha pasado ¿Cuántos votos necesitamos? 107 Gracias a Ilester Por Por Ayudarnos 107 votos Necesitamos Pase 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 107 votos Son los que Solo voy a saludar a mis queridos amigos Necesitamos ¿Se puede saludar a mis queridos amigos? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, estamos viendo que en este momento dicen que hay 38 diputados y no se ha levantado la sesión todavía. No se ha levantado la sesión todavía, estamos esperando. Acá solo hay 38 diputados, nos dicen según, bueno, según lo que nos comentan ahí. Entonces, pues estamos esperando, ¿no? Mucho gusto, ¿cómo está? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, ya. Bueno, según lo que estamos entendiendo es que no ha iniciado la reunión. Creo que solo hay 38 diputados y están viendo si levantan la sesión, pero estamos esperando, ¿no? Créanme que todos estamos aquí al pendiente de lo que sucede dentro de esa sala. Claro, lejos de estar ansiosos por lo que pase antes, esperamos un buen resultado. Eso sí es seguro, el día de esta ley. Todos estamos esperando un resultado positivo. Vamos a presentarse en la fuente, por favor. Yo creo que se va a quebrar, mamá. Se va a quebrar. No te veas el apago si se quiebra. Sí podemos pedirle la lista. Sí, por favor. ¿Nos podrían pedir el listado del registro? ¿Quiénes son los diputados que se presentaron y quiénes no? Exacto. Bien, bueno. No, es comunicación social. ¿Pero con quién salimos? En la AIS. Vamos a ver si están todavía a hacer la sala. Sí, por favor. Por favor, gracias. Les vimos a los diputados que nos vamos a ordenar aquí. En este momento se hizo la petición de los diputados del bloque de la URNG, el listado de los diputados que se hicieron presentes y los que no se hicieron presentes a esta sesión. Debido a que los 160 diputados nos informan que solo se presentaron 40, entonces se levantó la sesión, nos informan por acá, no hay respuesta todavía. Bueno, ya escucharon ustedes, entonces estamos esperando el reporte para ver quiénes se registraron. Es lamentable esta situación, ciudadanos y ciudadanas, porque no hay una respuesta todavía, la sesión se levantó, asistieron solamente 40 diputados de más de 200 y pues... Pase, 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 propio. Y pues se va... ¿Qué te dijo ese tarantá? Que se va a poder que roba la fuente. Sí. Y de ganas. Y de ganas. Pero ahí estamos. Sin embargo, pues entonces nos informan que... Se levanta la sesión. Ahí ven ustedes, algunos de los diputados que acaban saliendo. Para lamentar lo acontecido. Era algo triste, compañeros. Les vuelvo a decir que... Pónganse porque ustedes hicieron el trabajo que les corresponde. Lamento mucho realmente que hay un divorcio entre Congreso y Pueblo. 40 diputados, llegamos nada más al coro y la Junta de Directiva, dos personas. De nueve que tienen que estar. Levantaron la reunión y ya no quisieron esperar más. Entonces, nosotros, como Totonicapenses y los cuatro diputados que estábamos presentes, Kiché, dos diputados. Uno se desmarcó, uno nada más se quedó. De nueve diputados que tiene Kiché. Es que hay que decir las cosas como deben de ser, Kuchá. Huehuetenango, nada. Entonces, así solo Toto no se va a echar el peso encima. Toto está haciendo su trabajo. Toto está teniendo comunicación con sus representantes. Entonces, diputado, 40 casi de la ciudad capital, ¿dónde están los diputados? Necesitamos llegar a 107 diputados. Pero ni la Junta de Directiva, ni la Presidenta, nadie se apareció. Y lo hacemos público porque ya basta. Hay mucha población que está sufriendo hambre. El comerciante no está haciendo sus actividades. Y aquí lo toman con una irresponsabilidad y no están asumiendo su tarea. Esta democracia se tiene que defender porque si no se defiende ahorita, vamos a estar bajo el yugo, bajo la bota del opresor que quiere acomodar lugar, robarse las elecciones. Este pueblo tiene razón en su lucha. Tiene razón porque es el voto sagrado. Y si no se defiende ahorita la democracia, quédense por seguros que nunca se va a poder defender. Entonces, pueblo, mañana es una reunión atípica porque es interpelaciones. Y la ley dice que no se tocan puntos de agenda, de iniciativas de ley, solo interpelaciones. Mañana es un día perdido. Mañana no vienen. Si hoy no vinieron los diputados, que hoy les hicieron bulla para ver quiénes están con el pueblo y quiénes no. No vinieron porque están encubriendo al presidente y porque están encubriendo a la fiscal y todos los secuaces que quieren robarnos la democracia. Si es de que con el respeto que ustedes se merecen, porque ustedes son la voz del pueblo, les vengo a informar lo que acaba de acontecer ahorita en la reunión plenaria. Diputado, tenemos una petición puntual, si fuera tenomable, que usted nos pudiera apoyarnos en conseguir un reporte. ¿A qué departamentos corresponden los 40 diputados? Entonces, hágame favor, ahorita voy a ir a ver si consigo. Bueno, les hemos escuchado, entonces por ahí se iban a llevar mi micrófono. Bueno, es lamentable, señores, lo que ustedes acaban de escuchar en este momento. Se levantó la sesión, no se llevó a cabo este punto de acta debido a que más de 200 diputados solo se presentaron 40. Sí, hermano, ahorita estamos esperando. Ya veo y ya no quería entrar. No, o sea, no es, no soy yo. Yo sé que ustedes me entienden que hay ciertos protocolos. Por ejemplo, hay solicitudes de escuelas o vienen delegaciones que mandan el oficio 8 días antes, 5 días antes. Y más en una sesión, más de 200 diputados. Bueno, entonces hemos escuchado que no hubo reunión. Miren, les decía, es lamentable todo lo que acaba de suceder. Vienen más diputados de Totonicapán, vamos a escuchar qué nos tienen que decir. Sí, Lucas. Muy bien, señores. A mí me hubiera gustado que ustedes sentaran nosotros como diputados. El reporte, ¿verdad? No hay permiso. Gracias. Pásale, Lucas. Pásale. Vienen preso. No, como se levantó la sesión, no quedó grabado la asistencia. Pero el departamento de comunicación social de aquí, el Congreso, toman fotos, si tienen fotos, van a ver si lo logran articular. Y por la tarde podrían tenernos un informe de qué pasó. Pero como se levantó la sesión, no quedó grabado nada. Es algo triste. Es complicado. Y estábamos viendo también por el canal que tiene el Congreso, donde publica en vivo la reunión. No lo activaron. Cero. Sí, no, es que no se abrió la sesión. Cuando se abre la sesión, comienza el canal a transmitir. Una articulación realmente que están protegiendo a la señora. Si hubieran comunicado con nosotros, tal vez nos hubiéramos tomado la sesión. Bien se pudo haber empezado con quórum reducido. Pero ¿saben qué lo que pasó? Que no hubo quórum de la Junta Directiva. Solo dos de las tres. Se han quedado de la Junta y se canceló la sesión. Bueno, entonces, esto ha sido lo que aconteció en el Congreso. El Congreso el día de hoy. Realmente es, como les decía, es lamentable lo que sucedió el día de hoy. Señores de Quiché, repito, señores de Quiché, nos comentan que son nueve diputados. Si nos aclaran. No, 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 no. Sí, ahorita, ahorita vamos. A tal vez. Los morenitos, nosotros nos molestamos con un mesajito de llena. Gracias a todos los diputados. Descubriendo realmente a los que están usurpando la democracia de Totonicapán y de toda Guatemala. Nos damos cuenta de algo. Ustedes lo dijeron en los medios de comunicación. Vamos a ver quiénes son los diputados que vienen a poner la cara y que quieren que esto termine, que las manifestaciones se acaben y que el pueblo regrese a su actividad, que ellos respeten la democracia y que en un momento den posición a las autoridades que en un momento fueron electas. Pero nos estamos dando cuenta que ellos siguen jugando sucio, que han venido jugando sucio, manipulando el Tribunal Supremo Electoral y un montón de instituciones. El órgano estatal está corrompido, lleve a podredumbre. Y hoy definitivamente se refleja en que cierran los oídos al clamor de las manifestaciones y de toda la gente que está afuera. Yo me voy con el compromiso que el canal está abierto, que yo voy a seguir poniendo a la cara dos meses y días que me quedan como legislador y representante de Totonicapán para dar a conocer su sentir. Hoy ya tuvimos una actividad, presentamos un memorial ante la dirección legislativa. Nosotros vamos a estar acompañando. Pueblo de Totonicapán, la lucha tiene que continuar. Que Dios quede con ustedes. Muchas gracias. Bueno, entonces hemos escuchado lo que se dijo acá. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces esto es lo que ha acontecido acá. Es lamentable. Es lamentable realmente lo sucedido acá en el Congreso. Yo creo que ya lo dijeron claramente por ahí. lastimosamente el sistema está cooptado y corrompido. Eso es seguro, señoras y señores. Créanme que ya en algún momento por acá nos quedamos ya sin palabras al ver la corrupción en la que nuestro país se encuentra actualmente. Bien lo dijo ahí el diputado Mariano Sochi, no es que yo quiera hacer proselitismo o que quiera apoyar, porque realmente no tiene sentido eso. Pero bien lo dijo a él claramente que si fuera para aprobación de presupuestos, algo que tenga que ver con dinero, los más de 200 diputados aquí estarían. Pero no están, de más de 200 diputados vinieron solo 40 y es lamentable, definitivamente es lamentable. Lo dijo ahí el diputado, el día de mañana es un día perdido acá en el Congreso porque no se tocan puntos de ley. Señores del Quiché, señores del Quiché, nos dijeron por ahí que de todos los diputados que hay, uno vino. Huehuetenango, si alguien me está escuchando de Huehuetenango, no vino ninguno. De la Junta Directiva del Congreso, de nueve miembros vinieron dos. Dice por ahí alguien, ¿quiénes eligieron a esos tales? El pueblo señor, el pueblo los eligió, no fue nadie más. Tenemos que asumir nuestro compromiso también como pueblo en que nosotros hemos elegido a los que están ahí. Entonces, también nosotros como pueblo debemos asumir ese compromiso y elegir a las personas que están. Creo que es muy adelantada mi idea, pero debemos de empezar a velar ya por los diputados electos. A los diputados que fueron electos en Totonicapán, como pueblo de Totonicapán debemos, y hablo como ciudadano ya en este momento, debemos empezar a velar. Porque estos señores que van a ingresar el 14 de junio de 2024, realmente velen por el pueblo. ¿Cómo es posible que más de 200 diputados solo se presenten 40 a trabajar? Están en lo mismo que con suelo porras, que no se presentan a trabajar. Cuando con nuestros impuestos nosotros les pagamos el sueldo que ellos devengan mes a mes. Créanme que no nos vamos con la cabeza baja. Pero sí nos vamos decepcionados por la corrupción que nuestro país tiene en este momento. Nos vamos decepcionados. Entonces, hasta aquí va a quedarnos esta transmisión. Acá en el Congreso vamos a regresar en este momento hacia el Ministerio Público. Y pues allá vamos a seguir transmitiendo. Lamento mucho quienes esperábamos, y digo esperábamos porque eso era de todos. Para quienes esperábamos una respuesta positiva, no será hoy mis hermanos, pero llegará. No será en esta transmisión, pero esa noticia positiva llegará. Y de eso estamos muy seguros, definitivamente de eso estamos muy seguros. Pueblo de Guatemala, habemos más de 2.000 personas aquí. Y sé que hay otros medios que están enlazados. Ahí saludos a Radio La Niña, saludos también ahí a Imagen TV en Totonicapán. Fue a finalizar diciendo, seamos vigilantes con nuestros diputados. Por favor, velemos, porque realmente ellos vean los derechos del pueblo. No nos quedemos callados. Ustedes fueron testigos hoy. Ustedes y mi persona fuimos testigos hoy, en vivo y en directo, de la corrupción en la que se encuentra nuestro país. Y lo dijo ahí el diputado Sochi. Y yo rectifico sus palabras, aunque después digan que es coseletismo, no lo es. Simple y sencillamente, nuestro bonito y bello país está lleno de corrupción. No hay otra explicación. Ya vemos muchos a los que les da igual, les vale esto, esta situación. Entonces, aparte de frustración, no se enoja que estos señores diputados que se llenan los bolsillos con nuestros propios impuestos que debemos de pagar, no se presenten a trabajar. Pero la buena noticia llegará, mis hermanos. No nos desanimemos. Esta lucha se va a ganar. Gracias a los que estuvieron en esta transmisión. Nos vemos más tardecito allá en el MP de Gerona. Vamos a regresar hacia allá. Gracias a los que nos acompañaron. Nos vemos en un ratito. Muchas gracias.